A bailar, a bailar, a bailar Me posturo como un concejal porque creo que podemos sacar una buena herramienta de trabajo para nuestras comunas Ser un puente para nuestros compañeros de trabajo y también obviamente para todo el comercio de Cerro Navia Mis intereses son ayudar a la comunidad y ayudar a mis colegas que son de las ferias libres Porque todas las personas necesitan ayuda y es la única forma de ayudarla Yo creo que es importante que la comunidad tenga gente como nosotros, comerciantes Que conocemos la realidad de nuestra comunidad y conocemos directamente a los vecinos Somos la parte social que manejamos dentro de la comunidad Sabemos la necesidad de nuestra gente porque la gente se contacta con nosotros, somos de piel Somos el contacto directo para los problemas que cada uno de nuestros vecinos necesita Soy dirigente y veo que hay muchas mujeres que son el sustento de su familia Y si seguimos con la amenaza de los supermercados, que estamos cada día quedando sin trabajo Entonces las únicas personas que pueden defender la feria libre somos nosotros mismos, los feriantes Yo me postulo primero porque la gente así lo ha querido Tengo la primera mayoría comunal en los espejos Eso creo que es importante reconocimiento de la comunidad Los comerciantes de ferias libres siempre han estado al frente de lo que ha sido mi campaña Siempre han trabajado codo a codo conmigo Los invito a votar por mí este 28 de octubre Porque he sido presidenta durante dos periodos dentro de mis ferias libres Y siento que he sido un aporte en mi cargo de representación Porque no me olvidaré de mis pares ni de mis vecinos Porque trabajaré igual como lo he hecho todo este tiempo Marina Fica, tu concejal, H45 Yo los invito, las invito a que crean en nuestro proyecto Un proyecto que arranca desde la genuina voluntad popular Toda vez que nosotros salimos electos en un proceso de primarias Apoyados de forma fundamental por las ferias libres Mis colegas de ferias libres Los invito de verdad a creer en este proyecto Donde nuestros tres ejes fundamentales son Protección social La participación vinculante Y por supuesto transparencia y prioridad permanente Valores, definiciones que no solamente han sido producto De los oportunidades que me han entregado la vida De formarme en educación superior Sino que también lo aprendí aquí En las ferias libres Y por lo tanto tengan la certeza De que nuestro proyecto Nuestra nueva municipalidad Va a tener por supuesto un mejor Para todos y todos ustedes A bailar, a bailar Siempre al estilo de la novena región primo Vacila, vacila, vacila Y así nos vamos Lucito Siempre bailando Como vacila, como vacila primo